Hola amigos, esto es Voces SJ, yo soy Dani Cuesta y voy a contaros una experiencia que me pasó hace unos años en Perú. Resulta que yo iba por una carretera, en una de estas furgonetas que habíamos alquilado, pues de estas que salen cuando se llenan, por un camino de tierra y yo pensaba que el conductor tenía mucha pericia porque hacía ese camino todos los días. Para que os hagáis una idea, a un lado de la montaña estaba todo el cortado, luego el camino de tierra y al otro lado un precipicio. Yo iba justo en el cristal que estaba al lado del precipicio de la furgoneta. Resulta que llegamos a una curva y de esa curva sale un gran camión porque estaban haciendo obras, vete tú a saber dónde por allí, pero venía un camión cargado de piedras. El camión tenía que pasar, la curva estaba aquí, el precipicio al otro lado y nuestra furgoneta iba avanzando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Empezaron a recular el uno y el otro, la gente empezó a gritar, nuestro conductor, que no se movió ni un ápice, empezó a echar para adelante, para atrás, todo el mundo nervioso y yo tranquilo, haciendo fotos del paisaje, todavía las tengo por allí, pim pam, foto, qué precipicio, fíjate, todo lo que hay aquí, tranquilamente. Pasamos, rozando el precipicio, pero yo tranquilo, como he dicho. Y cuando ya hemos pasado el camión, resulta que el conductor empieza a sudar, llevaba un crucifijo colgado, empezó a darle besos, a decir gracias, 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 y se me ocurrió preguntarle, pero es que no tenías claro que íbamos a pasar. Y me dijo, no, no, no tenía claro que íbamos a pasar, yo esto no lo había hecho nunca y hemos estado a punto de matarnos. Sin saberlo, estuve a punto de morir y me hubiera muerto haciendo fotos. Este tipo de experiencia me hace pensar que muchas veces en nuestra vida vamos como en esa furgoneta. Nos metemos en un viaje en el que pensamos que está todo controlado, que le hemos entregado nuestra vida, nuestro sueño, nuestras ilusiones y todo en el fondo a un proyecto, a una persona, a una organización que lo tiene todo controlado y en realidad no sabemos a quién se lo hemos entregado. No sabemos quién está conduciendo nuestra vida y no sabemos hacia dónde vamos. Y creo que esto se puede comparar con una experiencia que tuvieron los apóstoles con Jesús. Aquella noche que iban en la barca y empezó la tormenta y todo se puso fatal y pensaban que iban a morir y resulta que Jesús dormía plácidamente en un almohadón sobre la popa de la barca. Cuando despertaron a Jesús, él dicen que increpó al viento y le dijo ¡Calla! Y entonces sus discípulos dijeron ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Yo creo que en nuestra vida nos puede pasar eso. Tenemos que pensar muy bien a quién le entregamos nuestra vida. ¿Quiénes son los proyectos por los que nos vamos a desgastar? ¿Dónde vamos a poner nuestras energías? ¿Y hacia dónde nos vamos a dirigir? Y en el fondo yo creo que nos daremos cuenta de que Jesús tiene muchísimas respuestas a todas esas preguntas. Que Jesús es el conductor seguro, que coge el volante con fuerza sabiendo el camino y sabiendo a dónde nos lleva y es el único que puede conducir bien toda nuestra vida.